El Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Peumo presenta Municipio en Contacto Cuday brindó un cierre de lujo a la tercera noche del Carnaval de Verano Peumo 2017 El alcalde Fermín Alejandro Carreño, concejales, junto a miles de vecinos repletaron este sábado 18 de febrero la Plaza de Armas de Peumo para disfrutar de la tercera jornada del Carnaval Internacional Peumo 2017 Los artistas locales han tenido un lugar de privilegio en nuestro carnaval La tercera noche de esta fiesta veraniega tuvo la presencia del talentoso artista Pablo Yomas el encanto de Valeria Aránguiz y el show de la querida Brenda Jones artistas que recibieron el aplauso y cariño del público asistente Estamos felices, muy contentos Estamos saliendo del show, la verdad es que la gente muy cariñosa, muy entusiasta así que los dejó súper contentos el show y yo creo que ellos también quedaron muy contentos El público ha cambiado muchísimo, gente que creció prácticamente con nosotros también ahora estamos notando que mucha generación nueva también se está uniendo a la gente que nos está viendo mucho así que mucho público y mucha gente, muy buena onda nos está escuchando Le mandamos un saludo muy grande, muchas gracias por todo el apoyo Muchísimas gracias, todos vemos, muchas gracias Cuday dio un cierre de lujo a esta jornada brindando un espectáculo con sus mejores canciones Escapar, ya nada queda, sin despertar y llévame fueron coreadas de principio a fin por la fanaticada que esperó por su presentación El Cuarteto Nacional integrado por Pablo Holtman, Bárbara Sepúlveda, Tomás Manco y Nicole Natalino no solo se llevaron la Cruz de Gulu Tren, símbolo que recibe a todos los artistas que participan en este carnaval sino que también el cariño de sus incondicionales seguidores El Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Peumo ha presentado Municipio en Contacto Siga el detalle de estas y otras informaciones comunales en www.mpeumo.cl Municipalidad de Peumo, trabajando por la ciudad que todos soñamos SPREN, PASUELA